Todo era marzo no es solo un libro de relatos relacionados de alguna manera con la pandemia del coronavirus, escritos por personas vinculadas con nuestra terreta. Todo era marzo es también un vehículo solidario que sirve para ayudar a quienes peor lo están pasando económicamente por culpa de esta pandemia, a través de la Asociación Gastronómica de Alicante, que recibirá toda la recaudación obtenida por la venta de este libro. De manera que, comprando todo era marzo, no solo disfrutarás de la lectura de unos relatos entretenidos y escritos por gente próxima, sino que además, y esto es más importante, estarás ayudando solidariamente a paisanos que están viviendo momentos difíciles por culpa de esta crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.